Hola, soy Papalucas y aquí en un nuevo vídeo del Miss Creator. Hoy toca GEL5, bueno está el servidor 30 y vamos a intentar hacer un poquito de PVP, conseguimos un camión y tenemos un montón de aventuras y aventuras con nuestro camión, concretamente estamos con Fabi, León y luego se nos une al final Noe, bueno y espero que os guste el vídeo de hoy. Bueno, me he encontrado con Fabi, estamos en Pinecrest y León, que está en las pezarrickadas o barrio gitanos, como decimos nosotros, dice que hay un tío chetao y vamos a ir lo más rápido posible para intentar ayudarnos. Yo estoy en la cajeta del coche amarillo blanco, ¿vale? Y el pavo está por el principio, en la recta cuando entras de pine o en la recta de abajo, en casa maría no, con la de abajo, en la que estamos cerca de la plana, en esa recta, en la cuarta casa. Ahora tormenta, es esta. Osea, veremos que tormenta es. Lo tiene el SR5 y el otro no, no tiene el SR5. Si, lo tiene el SR5. No, si lo tienes en el SR5, León, tú. ¿Puedo subir? A ver, me estoy mirando a los jugadores y no me sale esto. Tampoco me sale el papaluta, este. Está muy confiado ¿Qué? ¿Costable? ¿Dónde estás? ¿Costable llegando a Álvaro Pitana? ¿Hola? ¿Silencio? No, no he venido a buscar Vuelve a decirme dónde crees que está A ver, la última vez que yo lo he visto Yo estoy, ya te digo En la caseta del coche blanco La del medio Y el tío está, si entras por la parte de abajo Por la orilla del río, de dirección PINE Desde la caseta esa de madera y luego vas a entrar a Álvaro Gitano Por abajo, está en la parte de la derecha Pegada a la verja Una, dos, cruzas carretera Tres, creo que en la cuarta Si no en la cuarta, en la tercera Estaba metida en esa de esto Se habrá movido, me imagino ya ¿Te entrenaste con el pasado? Sí O sea, por la que tiene la barca, ¿no? Claro, por la que tiene la barca Por la tercera, la cuarta Pues me he confundido yo, el server Seguro que me he metido en otra Porque estoy con cosas Cuidado, Fabri, no vayas tan a lo loco Bueno Server Her5 Sí, yo estoy en el Her5 Vale, vale Vale, se ha puesto a llover Esto es lluvia radioactiva, ¿eh? Hay que esconderse Tiene razón Vete, vete, vete Vamos a aguantar aquí Que se quite la lluvia radioactiva Después de estar buscándolo por todo Y no encontrarlo Decidimos irnos a Brismo ¿Ha subido arriba, Joseba? No, no, no Cuando he visto el camión he salido A ver, el camión Bueno, la lluvia parece que se está quitando ya Sí Sí No se puede Ahora con gasolina Ponerse recto como antes Sí Sí No sé si lo estarán cubriendo o qué Tengo que limpiar la zona De la pasada ¿Tenéis algunos setas azules o antenas? No, no he hecho nada Estoy viendo un poco raro Y solo tengo un 16% No es el juego Silencio, silencio, silencio Escucho un avión, ¿eh? Sí, con la izquierda Sí O no, un avión, un coche o algo, no sé Sí, escucho hacia la zona del puente Escucho como algo Vamos a investigar A ver qué es ese ruido A ver, voy a mirar desde arriba Ustedes están por el lado del motel, ¿no? Yo estoy en la casa blanca En motel había uno corriendo recién ¿Quién era usted, eh? Yo, yo, yo Pues se está haciendo de noche, güey Vaya puta madre Me voy a arrimar al camión Ah, sí Creo que se la vio Pero es muy lejos Lo he visto Ha habido un momento que ha salido Vale, falta batería, Asparto Vale, súper lejos Ha tirado el droz Súper lejos No hace falta ir a por él ya Bueno, el Lo he hecho Lo he hecho Metemos Eh, ya le he metido Lo que yo llevo Vale, ya le he metido A ver, guardería En el punto Maltería Maltería, dale Vale, me he metido Paltaría entre ruedas, ¿no? El quad tiene rueda Bueno, vamos para allá, eh Cogiendo la rueda Si lo conseguimos levantar Vale Vale Tu dices que solo con montar y arrancar lo levantas, pero yo creo que no, eh Ah, cara que no se me sube del lado de... Ah, casi subo arriba, espera Espera, tío, yo me voy a cambiar el modo tele, tío Lo voy a poner en FPS2 No estoy, ¿ahí está? A ver Bueno, haz más ruido Eh, eh Uy Vamos, vamos Si, ahorita Todo el mundo lo escucha Mutante, eh, está bien a ti A mi Eh, te lo está matando tu arma mutante Si, si, si Vale Eh, disparos ¿Dónde? Pues, por el otro lado del río, creo Vamos, dale, dale, que lo tienes ya Y hay un bambi ahí, ¿no? Si Ya está, ya está, ya está, fuera Vale Vale, levantate Este tiene el driver, yo creo que este está buscando En el puente Si Son los tiros Suban, suban, suban Vamos Vámonos Vámonos Pero vamos a por las ruedas de Juan, ¿no? Si, yo no puedo manejar, que maneje otro, porque yo tengo lag A ver, Josema mismo, bájate rápido Vámonos ¿Dónde estaba? Vámonos 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 Estaba en En Oficina pequeña En el parking de Oficina pequeña Están los hangares Vámonos 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 Nosotros buscamos la... Si paramos, lo pueden matar. No sé si voy a poder pasar por ahí. No sé, pero como te quedes parado, yo voy a ir andando. Lo voy a intentar. Voy a por la rueda. ¿De nada acá, Joseon? Correcto, ¿no? ¡Ay, boludo! Salí abajo del camión. Decí que me tiré al piso si no me voy. Quedé entre... 34. Sí, metete ahí, Jose. Eh... Una, cinco, dos. Dos. Eh, si eres tú, ¿no? Sí, sí. Quieto, no te muevas. Eh... Pam... Pam... Falta una. ¿La tienes tú? Sí. Vámonos. ¡Para, para, para! Vale. Lo siento, tío. Guau, tío. Ahora que hacemos, loco. ¿Vamos a buscarlo? He escuchado un zombi. No, cuando venga, él va a buscarlo. Deja el arma en el camión. Mete las cosas en el camión. Eh... ¿Puedes meter aquí el camión? Intenta meter aquí el camión. No, no cabe. Bueno, pues nada, o sea... No, pero poned mis cosas. Poned mis cosas en el arma, nada. Cuidado, cuidado, cuidado. No me alumbres, puede ser... Nada, tío. Estamos muertísimos aquí, chaval. Ay, bueno. Eh... A ver... Metele todo lo que veas y... Un rifle. ¿Qué le meto? La mala de MP5, comida... Una rueda que tenía. Se la coloco. Vamos a buscarlo. Dime de dónde sales. Eh... esperar porque salí atrás de juzgar, me voy a matar de vuelta y te digo. No, no. A la izquierda, no. A la derecha, no. A la izquierda, da igual. Ya está, ya me he parado. Ahora tira como para adelante, a ver si te sigo. Sí, me gusta. ¿Está en el parking? Sí, sí, sí. Me va a disparar, eh. Vale. Ay, mierda. Había otro, tío. ¿Lo ha matado? Sí, había otro. No lo había visto nada más. No, no pasa nada. Vete. Es que ese no era el que yo había visto. Cuando lo he visto digo esto, mierda, este mes. Sí, sí. Pero que vas a comer a jugar. Tío, este es muy fuerte, joder. ¿Dónde habéis salido? Sí. Sí. Pues... Sí. Bueno, ya lo hemos hecho nosotros solos y a la que ha muerto y todo eso estábamos haciendo ya. Nos pargueras. ¿El trabajo se lo mataron? No. No, el camión. He dicho que se fuera. Nada, que el camión somos nosotros. Nos vamos a precio, a la elección empresa y ya. Sí. Me voy a decir dónde salís, tío. Espérate, si yo no salía aún. No, no, no... No, no, no. No me voy a decir dónde salís. No, 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 no. Me voy a decir dónde salís. no se ve nada ¿Capital cuál era? la... no lo sé la T creo ¿la E? la E ¿te escucho, José? ¿sabes en el DINER? en el DINER voy por ahí yo me había suicidado otra vez a ver si se lo va a hacer estoy en la quinta, hostia atrás tuyo, atrás tuyo voy por carretera no me voy a pisar coge las cosas que tienes en el inventario nada, tu ropa y eso se ha perdido con mis balas después de recoger a Fabry y a León que los habían matado decidimos irnos a presa a ver si nos podemos equipar y dar una vuelta por ahí con el camión a ver si alguien nos dispara a ver qué podíamos ver vamos ya estamos yo tirando a ver si aquí ya tenemoslaws eh, la que eres vosté no yo, no Uhhh, esta pisa Uff, como vd Uff, como vd 3, pares Yo, yo, no tengo Buah, me ha dado, tío Cabo Ven, me parece con dar antibiótico Dale, gasina 6 Waterfall Perfecto Si vosotros no tenis, no? Si Disparo, por favor Como se mueve, tío Muerto Acá tengo... Diesel Antibiótico no tenéis, tío No, eh Yo, no, no tengo Vale Vale Eh, y no ha disparado Yo, yo, yo Acá tengo un antibiótico ¿Dónde? Acá delante voy yo Estoy looteando adelante Es que yo pensaba que había cogido un antibiótico y ahora veo que no tengo Un chaleco táctico Un chaleco táctico Acá hay una 308 Con una bala Bueno, la bala la voy a pillar Bueno, una granada Dame el antibiótico que no veo nada, por fin Un chaleco Un chaleco Un chaleco Un chaleco Un chaleco Un chaleco ¿Dónde estáis? ¿En presa? Si, si Un chaleco ¿Por qué parte? En el medio Sí, en el medio Un chaleco Un chaleco Un chaleco Un chaleco Nada aquí ni nada Uff, estoy de 45 de vida Ahora, esta Nag ¿Alguno tiene esta Nag? Eh, yo tengo Pero no, yo, yo No no, pero te doy a balas Ah, vale ¿Y qué arma es, pero? ¿O solo balas? ¿Balas sola? Vale, porque es que tengo una crafteada. ¿Dónde estás? ¿En la torreta? Sí. ¿Tú, cuatro balas? Sí, pues ahora las has tirado y ahora... Ahora las pegas. Sí, tenéis. Sí, tenéis. No se ven, la he cogido sin venda. Porque estás viejo, por eso no la ve. Tú estás más viejo. Tú estás re-lagueado. Ahora veo. Lagueado. Re-lagueado. Acabo de pillar un gallo. ¿Qué? Ahí hay algo ahí. Está bien. Estoy mirando a 6. A 6 lo hemos cogido. Yo he pillado algo, pero tiene poco, ¿eh? Pero si lo guardas, pues mira, aquí hay una escopeta. ¿Balas? No tengo escopeta. No tiene balas. ¿Escopeta cuál? ¿La buena? Creo que sí, la que tiene mira, ¿no? Uh, un cargador de Stenak, de no sé. Y aquí otro. He encontrado otro. Muy bien. Estoy en el puente, yo voy a mirar a ver si encuentro algo aquí. ¿Cómo hablo están alcos? Sí, bueno. No es mentira. ¿Dónde estás? ¿Han mirado ahí que suelen salir las armas en el asiento? Este, este siempre tenéis que mirarlo. Hoy te tiro... 2. El coso, el coso de la cosa. Uy, el coso. Tiene un montón de balas, chaval. El coche rojo. Me viene uno por detrás. ¿Quién es el que viene por detrás? Salto. Corriendo. ¿Salta? Salto. Vale, ¿uno ha muerto? Bueno. Uno ha muerto, sí. ¿Y el otro? Muerto, bueno. He matado dos. Vale. Hijo de puta, es el que me ha matado en Bridgeport. Cabrón de mierda. Tiene chaleco. Y en balas. ¿A que no eran buenos? No. ¿Es que he matado al otro también? ¿El que iba por la carretera corriendo? Sí. Vale. Ahora acaba de morir. No había muerto, tío. Escucho a otro tío, eh. Salto. ¿Salta? ¿Otra vez? No, no, sigo. Vale. Salto, sí. Eh, Fabri, lo tengo aquí. Cierro. Ahí en medio. Aquí, ven. Falta uno, eh, por eso, chicos. ¿No decíais que eran dos? Sí, pero este que yo he matado no iba con ellos, eh. Ah. Ahí, ahí. Abre, aquí. El otro se metió para... ¿Aquí? Aquí, aquí. El otro se metió para allá adentro, entonces. No, chaval, que flash. Lo veo con... No tiene bala. Ah, mierda. Mira a ver si tiene arma en el suelo. Mira a ver si tiene arma en el suelo. Lo veo con el cuello súper estirado, boludo. Ahí le voy a sacar la foto, mira. Mira a ver si tiene arma en el suelo. Y te doy yo bala que tengo de sobras. Vamos. Vamos. Mi scrim me gusta mucho. Bueno, descargale otra vez. El scrim estuve jugando el otro día. Venga, arranca. Y el scrim también le ha mejorado algo, ¿no? Vamos. ¿Está esto dentro? No. Sí. No, vamos. Vale. Eh, yo lo veo, el airdrop, ¿para dónde? Sí, tira, tira hacia en ciudad. Lo veo. ¿Lo ves? Mírale, mírale. No lo ha tirado, ¿no? Por ahí. Yo no lo he visto. Ahí estamos. Mira, acaba de tirarlo ahora. ¿Dónde? Eh, no sé, hay que ir allá. ¿Lo ves? ¿No lo ves? No, no lo veo. Acaba de tirarlo. No sé por qué. A mí me hable de hice y a mí no. Bueno, venme guiando un poco. Vale, tú ves. ¿Quieres con tu cuello? Eh, vale, sí. Combine. Corre, bájate. ¿Estás montado? ¿Estás? Ya estoy. Dale. A ver si ahora lo veo. Ah, esto a veces lo veo, a veces no. ¿Te has tirado en Ciudad? Ok, pues yo creo que está a las afueras. Hasta allá. ¿Hacia el barco? Podría, sí. What the fuck? Pam, 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 pum. Vamos, José, malo, tú puedes. La vida, la mierda esa no sabe dónde ir el quizá, tú, hasta que no llegas. ¿No lo veis, tío? No. Yo sí. Yo no. Fíjense en el grupo el chabón que va a hacer. ¿Tenemos gasolina de eso? Bueno, no hay mucha, eh. Ah, qué bueno. Nos quedamos sin gasolina, tío, ¿vale? Se ha acabado la gasolina. Eh, buscar gasolina. Bueno, eh, pues vamos para allá, tío. Coger las piezas alguno, aunque sea el driver. No, si no hay gasolina. Ya tienen que encontrar gasolina, ya le pago a esta, tío. Hay que pasar el río y todo recto, ¿vale? Para que no lo vea. No lo veo, tío. Dentro de la corrida, sí. Mirad, una seta azul aquí, roja. ¿Dónde? Roja, no, azul. Ah, la querías. Claro, es que tengo... Sé que estabas contaminado. Sí, contaminado de radiación. No, del otro, de la calavera. No, de la colina. Ten cuidado que aquí es un mutante. Cuidado, tío. Sí, lo veo. Adelante nuestro. Ah, sí, lo veo. Vamos. Bien, bien. Sí, ahora el problema es como la más azul. Por la izquierda. Y... Bajada de FPS, eso significa que puede ser que haya peña por aquí. Yo saco el arma ya, por si acaso. Yo no llevo. O sea, lo saco yo. Yo te daría... Es que no tengo ni 22. Nada, tranquila, no te preocupes. ¿Y cuánta para de jopeta? Cinco. Vamos, vamos. El que no tenga nada, que se arregle. Claro. La mochila. ¿Estamos muy cerca o qué? Sí. Sí, sí, muy cerca. Pues menos de 500 metros, yo creo, ¿no? Parece. No más. Espero que no sea un ron de... De comida. Bueno, mira, al menos comeremos. Pues yo estoy de 42, no me iría a fumar. Hostia, se lo está tirando muy lejos, ¿no? La verdad que parece que está maldado y está en el quinto también, ¿no? Encima lo va a tirar ahí en unas planas. ¿Qué hay para allí? Es un pueblo aquello, ¿no? Es un pueblecillo, sí. Sí. Pueblo de costa. El tema está... ¿estarán cubriendo? Pues estarán ya ahí. Esto... Uah, me... ¿Qué pasa, Dani? Me recuerda al ejército, ¿sabes? Ah, tú has hecho el ejército. Claro, la incursión es ahí cuando ibas por ahí por la colina. Que mafe. Putas. Pero es que yo he sido profesional. Seba. Yo he matado gente, loco. Deja la droga. Eh, tenemos que tirar recto porque ya no lo hemos visto caer. O sea, en esta dirección. Vamos a seguir. Esto ya no ha caído, Karen. Lo bueno que cae dentro. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Abre. Esto se ha servido intentando llevar, ¿no? Bueno, que tenía el coche esta. Eh, hay un tío por delante. ¿Ahora eres tú? Soy yo, soy yo. Vale, vale, vale. Mochila negra. Pero tú, aunque no veas lo rojo ahora, se ve el paracaídas, ¿no? Todavía no habrá caída. No tengo ni idea. Si hay comida, dejarme. Estoy. Paraca. De igual. Luego cogemos... ...la solina y... ...y volvemos a recuperar el camión, que está en un sitio que no pasa mucha gente. Supuestamente está de encima nuestra, ya, ¿no? ¿La veis? ¿No la veis? Yo todavía no le veo, eh. Supuestamente está de encima nuestra. Joder, que cómo corre. Al lado izquierdo del pueblo. Vale, 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 vale. Te veo, te veo. Yo veo arriba, pero abajo no veo nada. Vale, me acerco yo. Si me disparan, ya sabéis que hay gente. Joder, pero espérate, a que te cubramos un poco. Que no sé, no te he visto dónde te ibas. Ese es para la izquierda, está en mitad, justamente, del plano ese. Te veo, te veo, te veo. ¿Qué estás viendo? Y es que ahora no veo nada. Sí, aquí, ¿lo veis? ¡Ah, hay un tío detrás! Hay un tío detrás looteándolo, sí. Vale. Justo detrás del paquete, eh. ¿Dónde está el paquete? Que no lo veo. Lo que León lo ha visto, sí. En el pueblecito a mano izquierda. Y tenéis araña y todo. ¿Quién ha disparado? El pavo. ¡Él a la araña! Vale, yo, yo, yo. ¿Quién ha tirado el piso? Yo, 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 yo. Vale, le dije hasta el chabón, ¿no? Sí. Ahí uno ha tirado el piso. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, pues. Tiene que ser ese ahí, está tirado el piso. Pero le tiene que estar atacando la araña a él, eh. ¡Oh, chicos! Ni lo he visto, la verdad. Al tío. Yo voy a salir nada aún, un ratito con la de más, tío. Espérate, tío. Yo voy a ir a más, tío. Me ha contaminado, tío. Yo no veo nada, tío. A ver si me lo puedo sacar, tío. El tío está al lado, a la derecha, está, de la araña atrás. ¿A él no está atacando la araña? No, me está atacando a mí. Ah, a mí también. Aquí quizás te mato la araña. La araña me mató. Ya, pero el tío dónde está. Está atrás del... Está tirado el piso, capaz que lo mató y todo. La araña. Sí, yo creo que sí. 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 Sí, me parece que lo mató. Porque estaba atacándolo a la azul. O sea, el solo que... Mata la araña. Sí, sí, sí. Sí, vino a atacar la araña. Joder, tiene araña. Bueno, voy a entrar un ratito al D-Z. A ver cómo está. ¿La mato a ti también? ¿A mí sí? A todos los motos. ¿A ti también? No, a mí no. Encima la mato la araña y no la veo aquí. Supuestamente el fiesto ha muerto, ¿no? Sí, el tío, sí. Sí, tío. Porque no estaba... A él. No. ¿Nos vino a atacar a nosotros? No se te escucha nada, Fabri. Es como si... Voy al baño. Que no estaba atacando a él. Si no... No vino a atacar a nosotros. ¿Hay un tío? ¿Qué al lado? Eh, no. No. Me mató. ¿Me mató? No, no la habían matado. Me mató. Uno sí, mató a Leonel en dos. Al final nos matan a todos. No conseguimos nada. Perdemos el camión. Perdemos todo el loot. No conseguimos el drop. Los dos jugadores que estaban ahí con el drop, o los dos enemigos, fueron mejores que nosotros. Yo pensé que solo era uno. Y me mató el otro. No escuché bien la información que me dieron. Me dijeron que eran dos. Y yo pensaba que uno ya había muerto. Y ya podía lo tirar tranquilo. Bueno, y son cosas que pasan. Pero lo importante es que nos divertimos. Estuvo bastante chulo. Bastante movido. Y bueno, y hasta otro nuevo vídeo del Miss Creator.